bueno este es un router para doble WAM para tener idea del tamaño estamos así voy a poner mi mano cerca chiquito no es tan grande pero cada porque tiene tantas antenas porque tiene varias frecuencias acá tiene dos antenas de wifi y dos antenas de LTE acá esta su modelo y acá esta su panel Network SIM Management Mobile Configuration SIM 2 dejame grabar todo triple P porque es triple P? eso no solo es de triple P se usa para fibra eh para el SIM 2 y para el SIM 1 MSM Network Operators se ve que no hay nada de ahí Scan for Network Operators no tiene de ahí acá le puedes poner límite de datos y y protección cuando el SIM está en desuso y protección cuando el SIM está en desuso pues el número TR webfilter mqtt ntp dpl dinámico d oop entre sin querer dinámico dns dmp hotspot click autoreboot módulos autoreboot 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 alguna cosa será ah mira le haces pin y él hace pin reboot y acá el periódico reboot Es un duro errores, es como para que no pare nunca. Guau, 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 guau.